La frontera de Colombia y Venezuela, que permanecía cerrada desde hace casi un año, fue reabierta hoy al paso peatonal y miles de venezolanos pasaron a la ciudad de Cúcuta para comprar alimentos y medicinas. Horas antes de la apertura, que se produjo a las 5 de la mañana, tal y como estaba previsto, miles de personas se reunieron en el lado venezolano. El tránsito se hizo con total normalidad, pese a que se formaron largas filas, porque algunos de los ciudadanos venezolanos no contaban con la nueva tarjeta migratoria provisional, aprobada por los dos gobiernos como parte de las nuevas medidas para la reapertura de la frontera. Así lo constató el general Gustavo Moreno, director de la Policía Fiscal Aduanera. Una vez ya las personas tengan la tarjeta, aprendan a llenarla, ya para los días siguientes sea un tráfico ya muy normal. El paso entre Cúcuta y San Antonio fue cerrado el 19 de agosto del año pasado como parte de una serie de medidas ordenadas por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para combatir el contrabando y a presuntos narcotraficantes que operan en la frontera. Posteriormente ordenó el cierre del resto de pasos limítrofes dispersos a lo largo de los 2.219 kilómetros de frontera común. El pasado jueves, tras una reunión con su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, los mandatarios anunciaron la reapertura de la frontera.